Y pensar que en otras épocas se hablaba de fenómenos sobrenaturales, de signos de los dioses en distintas culturas. Bueno, es una eclipse, una eclipse total que vamos a vivir aquí en nuestra Córdoba. Vamos a poder observar si se dan las condiciones y el observatorio astronómico está de para bienes porque tienen todo preparado para hacer de esto un verdadero espectáculo, además de informar y de formar acerca de este tipo de fenómenos. Vamos a conocer más de este tema, acerca de las distintas instancias que vamos a estar viviendo entre todos desde el observatorio. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar primero aquí en la ciudad de Córdoba? Bueno, vamos a estar teniendo charlas, tanto en el observatorio astronómico como en la Plaza de Silo Tierra, que es la que yo dirijo. Y va a haber actividades también de formación a los maestros, directores de escuelas, encargados de la parte de ciencias de la escuela, de toda la provincia a los fines de que se utilice este evento como un disparador para enseñar a los niños en las escuelas. A la vez se van a realizar eventos de esclarecimiento, tanto en el observatorio como en la Plaza de Silo Tierra, para todo público, y también en los distintos municipios en particular donde esto se va a ver. Porque la zona que abarca en este caso el eclipse total, es una zona que abarca una zona muy poblada de la provincia. Ahí está la ciudad de Río Cuarto, está la ciudad de Río Tercero, está la ciudad de Villa Dolores, va a pasar a 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Villa María, el eclipse total. O sea, realmente cubrimos una zona muy poblada y va a haber que realmente esclarecer a la gente. Los investigadores, ¿para qué utilizan o qué pueden aprender en el momento de los eclipses? ¿Se utiliza para algo este momento? Bueno, justamente ahora, en este año, en 2019, se van a hacer 100 años de que gracias a un eclipse de sol, se tuvo la primera corroboración de la teoría de Einstein de la Relatividad General. Fue un eclipse de sol que observó Eddington. En realidad es muy interesante la historia porque cuando Einstein predijo que la luz se tenía que curvar, se lo dijo al director del observatorio de Berlín si eso era factible de Merit. El director del observatorio de Berlín se puso en contacto con una persona que era especialista en eclipses y era director de un observatorio, nada menos que el del observatorio de Córdoba, que estaba visitando Berlín en 1911. Y el primer intento de medir la curvatura de la luz por el campo gravitacional, lo hizo gente de Córdoba con Berlín, que era el director del observatorio, creo, norteamericano, lo cual muestra que Córdoba realmente estaba en ese momento en la punta de la ciencia intentando hacer cosas de avanzada. O sea, los eclipses de sol, por ejemplo, han servido para medir cosas como la Relatividad General por primera vez.